Música ¿Cuánto hizo hoy? Cuatro animales jefe ¿Ya se fueron? Ya se fueron Por apoyar aquí las fiestas tradicionales de nuestro municipio Se da una promoción que el kilo se está vendiendo a 340 pesos Invitamos a todo el público en general Que nos visite de toda la república O del extranjero a repartir la barbacoa, los pulques, el consomé, las gorditas Una gran variedad de platillos resistentes Y un dos de aquí de Capiluá Somos como cuatro barbacoyeros que tenemos más de 30 años ya, año con año No se pueden perder el gran sabor de la barbacoa como lo es en el municipio de Capiluá Bueno, mientras vamos a mandar Mi salón está de fiesta Hoy aquí un día de mi historia Se come súper rico, la hacen súper rica también Y pues hay muchas actividades que hacer Pues están muy ricas, la verdad Pedí un consomé y unas, ¿cómo se llama? Unas plantas Pero está muy, muy rico, se los recomiendo, la verdad Es mi primera vez comiendo así barbacoa en México Y así hecho de la forma tradicional El consomé también muy bueno Muy bueno, es mi primera vez también comiendo consomé Y así pues, bastante bien Los invitamos a que vengan a la feria de Capulac Está muy cercano a la ciudad de México, a Cuernavaca, a Toluca Y realmente es una oportunidad para reforzar nuestras tradiciones Está bien rica, muy bonito, los carros, el ambiente, la comida Está muy buena, la recomiendo Pestañas, pestañas, bigote, barba, pestañas Una pestaña, bigote, barba, pestañas Esperamos que vengan para que tengan El gusto de degustar la barbacoa que preparamos aquí en Capulac Para que se vayan contentos y felices